Estoy acá en Plaza Mitre, porque están haciendo una campaña de reciclaje. Exactamente. Se encuentra acá uno de los camiones de un transporte muy conocido, acá en Baradero, y bueno, estamos acá con Esteban y nos estaban diciendo que empezaron desde las 8 de la mañana y van a estar hasta las 13 horas. Ajá. Acá en Plaza, así esperando. Recién vino justo una señora, trajo un televisor, de sus televisores viejos, también están trayendo todo lo que es papel, todo lo que es tema de papel, aluminios, latas de aluminio, tapitas, así que bueno, acá estoy con Esteban, Dani, y gracias. Bien. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. A ver, contame, ¿están llevando carto, papel, electrónicos y latas, no? Y latas y las tapitas también. Y las tapitas también. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué hora van a estar ahí, Esteban? Vamos a estar hasta las 13 horas. Bien. Bien. Como siempre aquí con el aporte de Maro y de transporte Morofalet, ¿verdad? Exactamente, con la colaboración de esas empresas, sí, sí. Bueno, obviamente uno de lo electrónico sabe que a veces, viste, tenés el televisor en la casa y no sabés qué hacer, y antes de que termine tirado en el basural al cielo abierto, la posibilidad de que se pueda reciclar, ¿no? Exactamente. Es una buena oportunidad para deshacerse de ese televisor viejo, que por ahí ocupa un lugar importante y no tiene en dónde, digamos, para evitar el arrojarlo así a cielo abierto. Exacto. Y lo del papel, o sea, todo lo que la gente considere, digamos, no hay ninguna restricción, sea cartón, sea papel, no importa. Claro, exactamente. Lo que es revistas, diarios, papel de computación. Sí, sí. Todo ese tipo de... Bien, y bueno, y lo de las latas, que también es otro tema, ¿no? Es de lo de la lata que se incorporó ahora en la tercera campaña, que se incorpora la tarina. Bien, así que están ahí, ¿en qué parte de la plaza están? Frente a, por casa de San Martín, frente al municipio. Frente a la municipalidad. Bien, ahí está el camión, así que pueden ir hasta la una, me dijiste, ¿no? Hasta la una, sí, estamos acá recibiendo los elementos. Esteban, gracias por habernos atendido, ¿eh? Nada, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Bueno, allí que están, entonces, esta campaña en marcha, ¿eh? Tenemos nosotros la caja para llevar, ¿eh? También, sí, tenemos la caja ahí en la radio, que siempre nosotros reciclamos, también el tema de los papeles, fotocopias y todo eso que hacemos ahí, todo lo que imprimimos. Mirá, acá trajeron controles remotos, televisores, cualquier cantidad de pilas de diario, una caja de escena de revistas, de libros. Tapitas, no, de todo. Así que el que se pueda acercar, que por ahí tenga, no sé, un cepo viejo en la casa, un televisor o algo que esté molestando por ahí por la casa, por el patio, que se acerquen acá a Plaza Mitres, frente a la municipalidad, como decía Esteban, que van a estar hasta las 13 horas acá esperando. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Vuelvo con vos enseguida. Bien. Cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.